Esto tiene un poquito la gente que quiera apoyar o tal pueda decir, coño mira esto, ¿sabes? Porque solamente es uno al día Una a las seis de la tarde Creo que era a las siete de la tarde Y lo tienes ahí ¿Sabes? Y todos los días a las seis de la tarde es como... ¡Pup! ¡Pup! Pero en general es el... Fuera coñas, me fliparía Me fliparía Porque claro, yo en TikTok, tío, yo tengo el... El link del Discord anclado Y tío, imagínatelo Que un día por toda la puta cara Por toda la cara Esto se llena Sería una fantasía, tío Sería una fantasía Pues ahora Eso se convierte en clip Y a ver si cuela No, pero en serio, siempre lo pensé La fuerza más temida, respetada y reverenciada Sobre los pastos de Dios en el mundo Algunos hemos elegido esta vida Y otros no Sean cuáles sean las circunstancias en las que os habéis alistado ¡Ahora sois hermanos! Y la única forma de sobrevivir Es confiar en vuestros hermanos Un eslabón débil puede matar a todo un batallón Quiero que penséis muy bien En eso Ese de ahí es responsable de todo esto De reclutar a los jóvenes y enviarlos a la guerra Tenemos que acabar con esto ¿Qué plan tienes? ¿Matarlo a él? ¿Y al resto? ¿Y liberar a todos? Es un buen plan, pero no es muy concreto ¿Qué tal tu puntería con ese fusil? Decapito a una rata medio kilómetro nueve veces de cada día Y la que no es por el fusil Eso me sirve, cúbreme desde ahí arriba Sí Literal Bueno, y ahora Ahora literalmente estoy Haciendo clips nuevos Por En plan Una nueva Forma de hacer clips Y tal Que todo el mundo lo hace así Pero Dije Voy a probar a hacerlo yo Y de repente Tío Todos vais a subir a ese barco Y zarparéis para recibir diferentes tipos de instrucción Y tú Te toca morir Los asesinos buscamos la paz a través de la libertad Los templarios Solo desean el control Yo prefiero la libertad Eso seguro Si tu orden necesita un buen fusil Cuenta conmigo De hecho sí Por poder puedo Pero la forma que tengo para Para hacer directos De En ambas plataformas al mismo tiempo La única forma que tengo Es Literalmente Pagando Lo que sí que podría hacer Por ejemplo Es como Como Han hecho Muchas Muchas personas ¿Vale? Que es Iniciar directo en Twitch De la cámara Y dejando En claro Que estás en directo En No En directo en TikTok Joder Empezar Directo en TikTok Dejando en claro Que estás en Twitch Ahora sí Y Pero que el directo importante Sea el de Twitch Que la gente que está en TikTok Sea como Coño Está en directo Eso lo estuve pensando En plan Tú Y si Si pillo el portátil Con el cual Te estoy leyendo A ti Y redirijo la gente Fuera coñas Lo pensé A mí no que empiece Un directo ahora No sé Se puede Hacer Desde el OBS Lo estuve Lo estuve mirando O sea Lo estuve mirando Para hacerlo Porque estuve Muy interesado Y de hecho Lo estuve haciendo Durante Bastante Tiempo Lo estuve haciendo Durante Bastante Bastante Tiempo Tío A ver Voy a mirar Si desde OBS Puedo A ver A ver Me ha generado La La intriga Si hacemos Una charlita ¿Mañana? Eh Si Sería mañana Porque hoy es sábado Y seguramente Salga Y así Este como Feliz Porque salgo Eh Y fuera coñas Tío Hay bastante Más peña De la que yo pensaba Que me ve Por ahí Hay bastante Hay bastante peña Que me ve Por ahí De hecho Eh Antiguamente Antiguamente Todo Eh Yo crecí Los primeros Mil y picos Eh Seguidores De Twitch Por vídeos Que iba subiendo A Tik Tok Cuando Tik Tok Salió ¿Vale? Cuando Tik Tok Salió Que Fue el boom Yo me dije A mi mismo Es el momento De De Colapsar Esta red A partir de Eh Contenido Puro Duro Que nadie Sepa Quien soy Pero Todo el mundo Venga Y hay un montón De peña Eh Que Que me sigue A partir de eso De Tik Tok De De Disgon Por ejemplo Que Tenían Cuanto Tenían Había Más de uno Que a lo mejor Podían llegar Incluso A A 15.000 20.000 Esto estoy hablando En En 2020 Principios De 2021 ¿Sabes? Si eso está ahí Si Si buscas En la etiqueta De La cueva de lobo Porque Siempre puse La misma etiqueta Adrede Está ahí Es una fantasía Yo que sé En esa época También hice Lo de los directos Solo que lo hice Desde el móvil Y desde el móvil Me incomodaba mucho Porque Me veía a mí mismo Y eso me incomoda Ay perdón 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 Bueno a ver Son inglesos Quiero decir Ah ya por dios Qué pena Me ha dado Cachín Lama Cachín Cachín Fácil La mente Ahora Sabes De lo Tengo una cosa Que me arrepiento Que flipas Tío No haber hecho Lo que hicimos Para farmear horas Pero con chat GPT Imagínate Si lo conseguimos Rápido Imagínate Lo que Cómo lo hubiésemos Conseguido De la otra forma Si solo pensando Un poquito Un poquito más De repente En vez de Conseguir Mil visitas Conseguimos 10.000 Visitas Es que con esas cosas Total Eh Y fue Literalmente Sabes ¿Sabes cómo Se me ocurrió La idea De De Lo de la música Lo del Luffy Chagpt Tú Tú sabes Que Que mandé Estadísticas Y tal Y dije La diferencia Entre el año Pasado Y este año Y es básicamente Que este año Misteriosamente Es como que todo Ha explotado Místicamente No hay nada De mística Mi asesor Se llama Yagpt Porque es el que Me echa un cable Con el tema De los títulos Descripciones Que etiquetas Poner Ah Connor Tu obra Te precede Pero ahora Debes acabar El trabajo Me dicen Que un tipo Ha aparecido De la nada Y nadie Ha tenido Los redaños De enfrentarse A él Hasta ahora Necesitamos Nuestra banda Para darle Su propia medicina Ya es hora De que hagamos Algo Con esos brutos Me apunto Bien por ti Ya tenemos a uno Venga A por el resto Que seguramente Hay formas mejores El bar ha cerrado Fuera Seguramente Hay formas mejores Pero es que yo no sé Y para ponerte a A aprender todo esto Es Prueba error Prueba error Prueba error O Misteriosamente Tener El santo grial Y como el santo grial No existe Prefiero 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 esas cositas Luego Una cosa También Que debería Mejorar Es el tema De las miniaturas Porque Vale La estética La estética La tenemos Porque Las cosas como son La estética Está guay Pero hay cosas Muy mejorables Vuelve aquí Vuelve aquí Este no era el que Tenía que matar Es un aficionado Era un templario Que Como los de las cruzadas Y eso Por Dios Creía que eran Un cuento chino Pues son muy reales Si tú me lo dices Lo creeré Bueno Ha sido todo un placer Si alguna vez Necesitas que te eche Una mano con lo que sea Cuenta conmigo Si quieres Si quieres Aplicarte un poco mejor Yo te escucho Un placer No, no, no. ¿Vale? Que es el fondo rojo Que siempre ves En cualquier sitio Y sobre ese fondo Yo hago Pillo, yo que sé Me estoy jugando ahora este, ¿no? Y veo un wallpaper ¿Vale? De Assassin's Creed 3 Que me flipa Entonces lo recorto todo bien, lo hago todo PNG Lo pongo sobre mi fondo Y eso se convierte En la miniatura de la serie Porque podría hacer varias Pero no tengo tanto tiempo Por ejemplo La miniatura de Del 3 Es este personaje Con la bandera De De la revolución Que no es la mejor que he hecho Pero no he encontrado nada mejor Básicamente Básicamente, tío También estuve pensando En hacer vídeos concretos Con temáticas Concretas Pero es que No me sale En plan Si es hablar Yo Solo No me sale Si no estoy en directo Es como que No sirvo para hacer ensayos, tío Porque hoy, por ejemplo Se me ha ocurrido Un tema súper interesante Para un vídeo ¿Vale? Que es ¿Por qué la unión Del videojuego Y la política Es Como Son uña y carne? ¿Sabes? Y lo estaba pensando Porque De repente Me he quedado así Escuchando música Y Ha pasado Y he dicho Tío Tal ¿Sabes? Y he dicho Va Voy a hacer Un guión Me he hecho un guión Porque soy muy bueno Para escribir yo Y Una vez que me he hecho el guión Me he puesto así Y he dicho ¿Sabes? No sé Y sirvo para escribir Porque me gusta escribir Más que nada No, por otra cosa Sí, por eso estoy grabando Yo ¿Sabes lo Lo que pasa? Yo Me estoy Me estoy preparando Para mi Mi sub Mi súbito final ¿Vale? De hecho Yo